Hola a todos, soy Diego Viteri y Pedro Guarderas. Bienvenidos al nuevo video de Viteri Boxing. Hoy les vamos a enseñar cómo siendo más pequeño puedes pelear a la distancia larga. Cómo puedes hacer que se sobre extienda y poder contraatacar a un oponente más alto. Que normalmente es recomendado para los peleadores pequeños entrar a la distancia corta para que puedan conectar golpes con una persona más alta. Ahora vamos a enseñar en este video que también se puede pelear a una distancia larga con una persona más alta. Si es que hace es que se sobre extienda, si es que hace es que lance golpes, puedes contragolpear. Vamos a ver cómo hacerlo, vamos a ver cómo lo hace Mayweather o cómo hace otra persona para que ustedes puedan tener un ejemplo claro. Cuando vas a pelear con un oponente más alto necesitas tener un buen sentido de la distancia. El sentido de la distancia quiere decir conocer dónde te golpea y dónde estás a salvo. Es milimétrico esto, o sea yo le puedo topar aquí y él conoce que si da un paso un poquito atrás ya está a la distancia. Siendo más pequeño puede contragolpear. Ahora vamos a ver cómo él me va a hacer que yo me sobreextienda para poder contragolpear. Porque si yo lanzo un golpe aquí nada más, yo puedo igual salir con balance. Me puedo mover con balance, estar aquí. Pero lo que él quiere hacer es que yo me sobreextienda para poder contragolpear. Ahora él tiene que hacer que yo lance golpes. Vamos a ver cómo él puede hacer que yo lance golpes y me sobreextienda. Una de las formas en las cuales puedes pelear con un oponente más alto siendo más pequeño es provocando. Utilizando fintas y haciendo que se sobreextienda, que sobre reaccione. El momento que se sobreextienda y pierda el balancio, pierda su equilibrio, ahí aprovechamos para contragolpear. Pero para eso tenemos que utilizar muchas fintas y provocarle. Estar provocando, provocando y ser paciente. Aquí vamos a ver. Él por ejemplo aquí está utilizando sus fintas. Se mueve los brazos, mueve el tronco. Y lo que hace es provocarme, provocarme lanzar un golpe porque hasta me siento nervioso. No sé lo que va a pasar, no sé lo que va a hacer. Por lo tanto me hace reaccionar a sus fintas. Lanzo un golpe, me sobreextiendo y aquí puede contragolpear. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo Pedro por medio de sus fintas va a provocarme. Es importante que él llegue a la mente de su oponente. Que siendo pequeño tú logres provocarle a la persona más alta. Tienes que hacer, ponerle la cara, mostrar la cara, bajar el guante. Con eso provoca lanzar el golpe. Empiezas a mover bastante, a sobre reaccionar. El rato que lanza el golpe, se sobreextienda. Mira como yo pierdo mi balance porque sobre reacciono y él puede contragolpear completamente y noquear. Y eso es un ejemplo claro de una pelea que ustedes pueden ver aquí en el video de Mayweather contra Corrales. Es que Mayweather siendo la persona pequeña utiliza el alcance para contragolpear y gana la pelea. Y Mayweather incluso en cualquier pelea que ustedes ven no pelea nunca en la corta. Se mantiene lejos por más de que sean más altos. Eso muestra que una persona más pequeña sí puede pelear a una distancia larga. Una de las formas en las cuales pueden tener un buen sentido la distancia es en el primer round o cuando apenas entren a su sparring. Traten de esperar a su jab. Claro, siempre la gente va a utilizar el jab, así que no lancen golpes, solo bloqueen, empiecen a ver qué alcance tiene su oponente. Para que ustedes puedan saber a qué distancia están a salvo, a qué distancia te golpean. Vamos a ver. Con esto, él ya tiene una idea clara de dónde llego y dónde no llego, dónde no le pongo par. Entonces tiene una idea clara de dónde tiene que ubicarse, dónde tiene que posicionarse para que yo me sobreextienda y poder contragolpear. Esto es algo que requiere experiencia, algo que requiere mucha práctica y les aconsejo hacerlo obviamente con una persona más alta, pero de forma suave para que puedan estar con la confianza de practicar la técnica y no estar con la mente que me van a dar duro. Una de las formas en las cuales podemos simular el alcance de una persona alta es utilizando una esponja de piscinas y una manopla. Lo que vamos a hacer es, él va a estar haciendo fintas, va a estar moviendo los brazos, va a estar moviendo el tronco, haciendo fintas. Y yo de forma sorpresiva voy a lanzar, lanzar la esponja para que él retroceda y venga con un golpe. En la de retroceder, cambia, eso. Al momento que pelean con un oponente más alto, tienen que hacer que cometa errores, tienen que hacer que sobreextienda, tienen que hacer que sobrereaccione, tienen que hacer que meta emoción, que salga de su juego y por medio de las fintas van a lograrlo. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Recuerden, pueden dejar cualquier tipo de pregunta o de comentarios en la parte de abajo. Y recuerden suscribirse y dar like.